¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, queridos youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial ya que vamos a hablar de la nueva película del UCM del universo cinematográfico de Marvel. ¡Oh yeah! ¡Black Widow! Lástima que llegue con un año y pico de retraso, con un personaje ya un poco apagadillo y que quizás no genere todo el hype que hubiera generado si se hubiera estrenado hace un tiempecillo. Pero bueno, es importante ya que es la primera película de Marvel que voy a ver en el cine una vez ya, digamos, iniciada esta aventura que tengo yo aquí en los mundos de YouTube. Así que bueno, os voy a dejar por aquí con un pequeño fragmento de cómo fui ahí al cine. No os voy a descubrir tampoco nada especial. La verdad es que la gente ahí que vende palomitas y demás me miraba como diciendo ¡Pobrecico, debe ser que no tiene cine en su país! Pero bueno, como es mi primera vez, pues me hacía ilusión grabarlo, ¿vale? Ahí os dejaré un pequeño comentario, una pequeña mini-review sin ningún tipo de spoilers con mis primeras impresiones saliendo del cine y ya, una vez dicho eso, entraremos en el ámbito de full spoilers aquí ya en la J. Cueva. No es la J. Cueva, me la acabo de inventar porque no quería cortar el vídeo y bueno, pues la J. Cueva. ¡Je, je, je! ¡Vámonos! Pues aquí estamos en el cine dispuestos a ver Black Widow. La verdad es que llevo un año y medio sin ir al cine. No sé qué tal se estará escuchando esto porque estoy solo con el móvil. Pero bueno, ya veremos. Aparte he pillado unos asientos vibradores. A ver si notamos los disparos de la viuda negra en nuestro culo. Luego os lo cuento. Bueno chicos, acabo de salir del cine, de ver Black Widow. Aquí os voy a decir así mis primeras impresiones pim pam pum. Sin spoilers. La verdad es que la película está bien. Para mí lo más espectacular es la acción. Me parece que es increíble cómo está rodada. Y está claro que teniendo en cuenta que Natasha es la única vengadora sin poderes reales, tenían que hacer unos efectos de locos en la acción. Así que la acción muy bien. Me han encantado los personajes secundarios. Yelena, Milena, Alexei. Brutal. Ya daré más opiniones al respecto en la opinión con spoilers. La escena post crédito es increíble. Pero sí que he de decir que el argumento no es, digamos, el mejor que hemos visto en una película de Marvel. Y creo que se hace un poco lenta. En vez de durar dos horas y cuarto, que creo que es lo que dura. Si hubiese durado, pues no sé, hora y media estaría bien. Así que ahora os dejo con mi opinión con spoilers. ¡Chao! Muy bien, chicos. Una vez ya vista la película, una vez que ya tenéis, digamos, información de cuál fue mi opinión, así, en frío, en caliente, una vez visto la película saliendo de la sala de cine y sin ningún tipo de spoiler, aquí voy a comentar rápidamente lo que me parece ya la película y ya sí, adentrándonos un poco más en todo el ámbito de los spoilers, etcétera, etcétera. Arrasgos generales, así, a bote pronto, de decir que la película a mí me gustó. O sea, he disfrutado de la película, pero obviamente, sin duda alguna, no está dentro del top 10 de películas más increíbles del universo en el hematográfico de Marvel. Pero la película entretiene y la verdad es que, para llevar tanto tiempo esperándola, pues la sensación saliendo del cine y una vez vista, pues para mí es satisfactoria. No top, pero sí satisfactoria. De hecho, lo dicho, el tono de la película me gusta. Están buscando claramente una película un poco más, pues eso, de acción y espionaje, pero con un nivel bastante humano. Hay que tener en cuenta que Natasha es la única vengadora que no tiene poderes, pues yo qué sé, fuera de lo común, no es una súper soldado. Entonces, claro, al no poder, digamos, destacar por habilidades o poderes o cosas fuera de lo común, pues está claro que la acción tenía que ser lo que premiase por encima de todo en este film y que nos impactase. A mí, he de decir que la acción me ha encantado, tanto los efectos como las propias peleas. De hecho, no sé si me estoy viniendo arriba, pero me parecen de las peleas, digamos, con puños a melee, de las más impactantes de todas las películas de Marvel. No sé si lo han intentado exagerar, precisamente por lo que acabo de decir, por tratarse de seres humanos que no tienen poderes más allá. Y yo qué sé, la verdad es que se meten unas guayas y revientan paredes y puertas y unas llaves y movidas que, bueno, la verdad es que te quedas loco. A mí me han encantado todas las peleas, tanto con Yelena como Taskmaster, etcétera, etcétera. Me han parecido súper impresionantes y muy dinámicas, la verdad. La acción en general, muy guay. Independientemente, por supuesto, de que a lo mejor haya momentos demasiado exagerados, demasiado locos o a lo mejor que si los hubieran quitado tampoco hubiera pasado nada, ¿vale? Pero la acción en sí me ha encantado. Muy rollo el caso Born, ya sé que bastantes personas lo están comparando, pero claro, espionaje, leches como panes, secretos, tal, pues es muy ese estilo. La verdad, siguiendo la línea del Soldado de Invierno, se nota que es una película que en cierto modo tendría que estar, bueno, no, que está entre Side of War e Infinity War. La verdad es que ahí hubiera quedado implementada genial y la verdad es que me ha encantado. Y me gustaría destacar toda la persecución ahí cuando le persigue la moto, el tanque ese raro, me ha encantado, me ha parecido súper entretenido, súper dinámico y queráis o no, ha sido un pequeño guiñito tanto a Uncharted 2 cuando les persigue el camionazo ese raro, pero sobre todo y por encima de todo a Uncharted 4 porque básicamente hay escenas en la moto y el tanque ese persiguiéndolas que parecen prácticamente calcadas. La verdad que la acción, para mí un 10, espectacular. Ahora que ya hemos hablado de la acción y que sin duda alguna para mí es lo mejor de la película, vamos a comentar un poquito más lo que es, digamos, la historia, la narrativa y los diferentes personajes que podemos encontrar a lo largo de la película, ¿vale? Por un lado, lo que es la historia, pues bueno, tiene luces y sombras, la verdad, ¿qué decir? Yo tenía miedo de volver a ver flashbacks de Natasha aprendiendo ballet y que si lo del útero y la operación y bla, 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 cosillas que ya nos habían toqueteado en otras películas que se me habían hecho un poco cansinas. La verdad es que agradezco que no hayan querido, digamos, plasmar tanto ese ámbito, aunque sé que hay personas que les hubiera gustado, pero a mí me ha alegrado. El inicio es espectacular, me ha encantado toda la secuencia inicial, no parece una peli de Marvel, o sea, parece una peli como de acción 100%, de espionajes, de intriga, tensión. Me ha gustado mucho cómo han actuado los diferentes personajes, el papel de las niñas, cómo están ahí en Ohio, todo lo que ocurre. El inicio, brutal, además de que los créditos iniciales con esa versión de Nirvana, así con ese rollo lo-fi, a mí me ha flipado. La verdad es que todo lo que es el inicio me parece súper acertado y hacía que la gente que estaba en el cine pues se sintiera bien después de la larga espera por ver una película de Marvel. Luego ya, a lo largo de la película, pues bueno, la verdad que el villano este, no sé ni cómo se llama, hablaremos de el gordito de las gafas, el chungo este que vive ahí en la sala roja, ha desaparecido, tal, las nubes, no sé qué. Vale, sin más, villano un poco genérico, obviamente es una crítica social sobre todo lo malo que representa a lo mejor en ciertos momentos los hombres, el machismo, el utilizar a las mujeres como objetos, violencia, etcétera, etcétera. Como crítica social me parece bien, pero bueno, sin más. De hecho, al final, bueno, se resuelve bastante rápido todo el tema del villano ese, así que, en fin. El tema del suero este raro que despierta a las viudas negras, pues bien, sin más. Es que es lo que os digo, me parece todo bastante correcto sin que sea todo muy pésimo o todo muy glorioso. O sea, entiendo que funciona bastante bien para, digamos, hacer una narrativa, para hacer una historia que contar en la película, pero es eso, no sorprende mucho, es bastante plano, hay que coger este suero, no lo quieren robar, no me lo roban, pues entonces descubro dónde está el malo, lo mato y el suero este para todas las muchachas del planeta. Sin más, no hay tampoco, wow, locuras muy especiales ni giros de guión. Bueno, un giro, un giro, un girillo sí que hay. En cuanto a los personajes, me ha encantado, la verdad es que Scarlett Johansson, brutal, Natasha, increíble. ¿Qué pasa? No voy a mentiros. Como actuación dramática o lo que sea, me parece de las mejores actuaciones que ha hecho Scarlett Johansson en el UCM, pese a que Endgame me flipó. Y la acción, pues sí, espectacular, muchas peleas, pero claro, he echado en falta más tiros. No sé si soy el único que relacionaba a Viuda Negra con acrobacias, cuerdas, patadas, tal, y mucho tiro, yo me la imaginaba que iba a pegar muchísimos más tiros en la peli y al final no es tanto de tiros, es todo más melee, cuchillos, tal. Parece una chorrada, pero me ha echado, o sea, lo he echado un poco en falta, pero detalle, detalle. Ahora, en cuanto a la familia no familia de Natasha, pues me han gustado mucho. Es verdad que el guardián rojo es gracioso, me sorprende el tema de los poderes, me ha gustado mucho que tenga, digamos, el suero del supersoldado, cosa que yo no sabía. O sea, que sea como el Capitán América... Eh... soviético, el Capitán... Ruso, para que... o Rusia, para que me entendáis. Me ha gustado, pero sí que es verdad, pues lo que ya imagino que todo el mundo ha detectado es que es el personaje cómico de la película y que Marvel siempre lo estira todo a un límite extraño. A mí personalmente no se me ha hecho muy cansino, eh. Sé que han estado todo el rato ahí a chapa con el tema de las bromas, pero la verdad es que a mí me ha gustado y pienso que cuando se habían pasado un pelín con las bromas lo intentaban como contrarrestar y a mí al final no me ha salido, digamos, no me ha sabido como amargo este temita de tanta bromita con el guardián rojo, así que personaje que me ha gustado. Y luego, por otro lado, tenemos a la madre, a Milena y a la hermana, a Yelena. Espectacular, ¿vale? Genial. Milena me ha dado un poco más igual, la verdad es que lo más llamativo es ese plan que crea junto a Natasha para adentrarse en el despacho principal de la Sala Roja, pero más allá de eso, la escena del cerdo que para mí sobra un pelín y poco más. Pero me ha gustado cómo ha actuado y demás, pero si os dais cuenta, Milena al final está todo el día herida. Bueno, en fin, en fin. Uno de los personajes más top que me ha encantado, que tiene un montón de carisma, que me ha flipado y que sin duda alguna es una puerta abierta para el futuro del universo Marvel, es la aparición de Yelena. Sin duda alguna va a tomar el relevo de Black Widow, no sé hacia qué camino ni nada por el estilo, pero ha quedado claro y si no, luego cuando comentemos de la escena post créditos, pues quedará aún más claro todavía. Y no puedo irme de aquí sin destacar, por supuesto, a Taskmaster, villano que a mí en principio, y bueno, no, y en final, a mí me ha encantado. De hecho, lo que menos me ha gustado, independientemente de lo que vamos a comentar ahora, que ya todo el mundo habrá hablado, es que parece que no vamos a verle más en el futuro. No sé si se montará en alguna película como que alguien tome el casco y empiece a, digamos, a experimentar consigo mismo de la misma manera que hicieron con este Taskmaster, pero su aparición, cómo impone su nivel de agresividad, de violencia y demás, me ha flipado. ¿Qué pasa? Vale, chicos, sí, Taskmaster es Antonia. ¡Vaya gallo! Pero ahora diréis, ¿lo ha hecho a posta o le ha salido? Nunca lo sabréis, pero bueno. Antonia, la hija del gordito con gafas, la muchacha que Scarlett Johansson había quemado en esa operación en Budapest, con Budapest, con ojo de halcón. Vale, como he visto en algunos vídeos, no he sido el único que le ha pasado que ya se olía el pastel. Yo la verdad es que en los trailers veía a Taskmaster como muy masculino, por decirlo de alguna manera, pero la escena, la batalla que tiene con Viuda Negra en el puente, justo después de tirarle un misilazo a su coche, al coche de Natasha, yo ahí ya he visto algo. He notado, intuido algo, no sé si al final debajo del traje será un actor o una actriz, pero ahí yo ya he dicho, uh, uh, uh. Y bueno, luego han hecho para mí demasiada referencia a esa niña muerta que mató a esta muchacha que está todo jorobada porque no puede verlo, yo me lo olía. Y la verdad es que luego, al final, pues me ha gustado porque pese a que yo ya me había imaginado en mitad de la peli de que Taskmaster sería la hija del gordito con gafas, lo que no imaginaba era que se llamaría Antonia. Pero bueno, ha sido un toque gracioso y me ha gustado mucho el maquillaje y la verdad es que la actriz, no la conozco, pero imponía a mí, me imponía mucho sin la máscara, o sea, con el traje de Taskmaster y la cara toda quemada con el ojo blanco, a mí me ha gustado mucho. La verdad, Antonia, yo te doy mi aprobación, aunque haya peña que no le mole. Y ahora ya para acabar vamos a hablar un poco de la escena post créditos y quiero decir otra cosa que siempre digo, a mí el no haber leído los cómics, el no seguir, digamos, la línea de los cómics del pijameo en general, solo haberlo leído cuando era un niño pequeño, 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 creo que me está ayudando a disfrutar más de los productos audiovisuales que nos está ofreciendo Marvel. Ya he visto otros youtubers que sí que conocen los cómics que lo han resaltado y yo estoy de acuerdo. Hay momentos en que saber de más te genera mayor expectativa, mayor hype y luego te puede, digamos, dar una buena guaya aquí en la nuca si algo no sale como te has esperado. ¿Qué pasa conmigo? Pues que yo no sabía del origen de Taskmaster, creo que solo lo había visto en un videojuego de Spider-Man, entonces no me ha parecido mal que sea la hija de este muchacho, no sé de dónde sale. Luego no sabía nada del pasado de Black Widow, si tenía hermanas, si no tenía hermanas, si para arriba, si para abajo y de hecho en la escena post créditos vemos a Yelena en la tumba de Natasha, pese a que Natasha no está ahí enterrada pero sabéis lo que quiero decir. Y aparece nuestra querida Valentina de Fontaine que no sé qué, que nunca me acuerdo del nombre, esta que será una Lady Hidra o algo por el estilo, cosa que yo no sabía, pero que la gente que se había leído los cómics ya sabe o ya se imagina, para mí hubiera sido una sorpresa si no hubiese visto vídeos de gente reaccionando igual que yo. Y vemos cómo está, digamos, contratando o de hecho ya trabaja con Yelena, no sabemos para qué, para qué tipos de misiones y de hecho ya vemos que va a haber una conexión futura entre Yelena y Hawkeye en su serie, porque digamos que acaba con Valentina diciéndole a Yelena que tiene que ir a eliminar al verdadero culpable de la muerte de su hermana, que es en este caso el señor Burton, así que ya veremos cómo conecta todo esto. Pero lo dicho, esta película tenía que haber sido estrenada antes que Falcon y The Winter Soldier y de hecho ahora ha sido al revés, en The Falcon, en The Falcon, en The Falcon y The Winter Soldier hemos conocido a Valentina y ahora posteriormente la hemos vuelto a ver aquí en Viuda Negra. Pienso que funciona igual, que funciona bastante bien este personaje y que lo que es el mensaje principal que querían transmitirnos que es que esta tía que no sabemos por dónde van los tiros está creando otro grupo de superhéroes o gente especial pues eso funciona genial. ¿Qué pasa? Al no leer el cómic yo no me espero nada. Lo que me llegue me gustará más o me gustará menos, pero ya veo gente, pues eso, que si los Vengadores Oscuros, que si los Thunderballs estos que no sé ni quién les son, que si Sembo por ahí, que si US Agent por allá, que si Yelena, no sé. Las expectativas en el futuro están altas y bueno, más o menos esta es mi opinión bastante extensa de la película con spoilers y lo único que restaría pues es eso, el metraje. No creo que hiciera falta que durase dos horas y pico. Si hubiese una peli de una hora cuarenta hubiera estado bastante bien. Y poco más, chicos, sin más. Me ha gustado, me ha entretenido, pero no me ha sorprendido y tampoco la recordaré como algo guau. Al final, es la despedida de Natasha, que te vaya bien, porque tenemos a Yelena. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Viva Negra y tú, concretamente tú. ¡Qué onda! ¡Gracias! ¡Gracias!